Una veintena de estudiantes de educación superior, la mayoría de ellos mujeres, han comenzado sus prácticas de verano en el Ayuntamiento de Nerva gracias al programa de jóvenes universitarios que promueve la administración local desde hace 20 años. Los chavales tendrán oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en sus respectivas facultades o centros de estudios superiores en distintas dependencias municipales, desde el área de administración hasta la emisora municipal de radio y televisión, pasando por servicios sociales, cultura, educación, deportes, obras y medio ambiente. El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, acompañado de su concejala de educación, Lola Ballester, y del técnico de juventud, Chiqui Mora, ha sido la persona encargada de dar a todos la bienvenida al programa en el acto de presentación celebrado en el Salón de Plenos del Consejo Histórico Municipal. Bueno, pues buenos días y bienvenidos a todos y a todas. Este año comienza de nuevo jóvenes universitarios, pero como todos sabéis hay una novedad, hemos cambiado el nombre del proyecto, ya que lo hemos abierto a los ciclos formativos de grado superior, ya que la actualidad va demandando otras necesidades y cada vez son los jóvenes los que estudiáis más ciclos formativos y no podíamos no atender a aquellas personas que hacen otro tipo de estudios que no son los universitarios, pero que están ya adquiriendo el mismo valor que cualquier estudio superior, ¿vale? Por eso esa es la principal novedad. Al haber un nuevo grupo de estudiantes hemos tenido que estructurar el programa y hemos creado plazas para los ciclos formativos de grado superior y por otro lado aquellos que estáis excursando estudios universitarios, ¿vale? Eran diez plazas de uno y diez plazas de otro. De los ciclos formativos se habían cubierto siete y de la universidad todas totalmente, diez. Y al haber sobrado tres, pues hemos creído conveniente que sobraban a su vez tres inscripciones y por no dejarles para atrás, pues a esas tres personas de ciclo formativo de grado superior las hemos metido, ya que la parte de los universitarios no se había cubierto al cien por cien. Con lo cual, pues aquí estáis todos los presentes que habéis sido agraciados porque creo que este proyecto es una suerte, en el sentido que abre puertas para una primera experiencia, un primer contacto con aquello que se queda mucho en la teoría y os da un currículum para la inserción laboral en el futuro, ¿vale? Entonces, pues daros la enhorabuena, aprovechad mucho el verano. Puede ser enriquecedor no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal porque todos vais a estar cara al público, vais a estar trabajando con compañeros, compañeras y creas que no, pues vais a vivir lo que es la realidad del mundo laboral, ¿no? Os voy a ir también diciendo otras características del proyecto. Sabéis que vais a cobrar 150 euros cada mes y sabemos que no es que sea un dinero excesivo, pero lo hemos intentado también paliar, pues ofreciendo de manera gratuita aquellos servicios que ofrece el ayuntamiento y tenéis la oportunidad de acudir a los eventos que en el periodo estival el ayuntamiento ofrece de manera también gratuita. Con lo cual, pues sumando todo, creo que es bastante acertado lo que se os da, ¿vale? Os voy a ir diciendo el nombre, a las cámaras pues les iré diciendo los estudios que tenéis y la ubicación, ¿de acuerdo? El horario os lo irán diciendo, ¿vale? Los técnicos referentes que os irán guiando en todo el proceso de estos dos meses y para cualquier duda o cualquier problema o bien acudís a los técnicos que sean vuestros referentes o a mí como concejala o a la secretaria Fátima que está ahí en alcaldía, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar. María del Mar, nieto Rufo. Su estudio es grado superior de Administración y Finanzas y va a ir a secretaría. David Pimiento Arteaga, ha estudiado, está estudiando grado en Ciencias Ambientales, va a Obras pero porque en Obras es donde está la parte de Medio Ambiente, ¿vale? Allí ya pues te dirán concretamente cuál es tu trabajo. María Borrallo Solís, doble grado de Ciencias Ambientales y Ciencias del Mar, le sucede lo mismo que a David, va a Obras porque allí es el área donde está vinculada el Medio Ambiente, ¿vale? Raquel Martín Ardila, Finanzas y Contabilidad y va a Intervención. Ana Martín Rodríguez, curso del Ciclo Superior de Administración y Finanzas y va a Servicios Sociales. Raúl Pereira Lepe, grado superior de Animación, Actividades Físicas y Deportivas y va a la Escuela de Verano, arriba en la piscina. Alejandra Aguado, Antropología Social y Cultural y va al Área de Cultura. María Navarro, ciclo formativo de grado superior, Administración y Finanza, va a Intervención. Alberto Ramos, va a Pedagogía, a Estudio, perdón, Pedagogía y va al Centro de Día en Servicios Sociales. Sé que hay alumnos con una interrupción que no han podido venir porque están terminando esta semana los exámenes, no hay problema, ¿vale? Cuando te finalicen, pues se incorporan y sin problema. Desiree Vélez, Educación Infantil de Grado Superior a la Guardería. Saray Martínez Martínez, Mediación Comunicativa al Centro de Día en Servicios Sociales. Juan Jesús González Aguado, Grado Superior de Administración y Finanzas a Obras. Alejandro Pérez Domínguez, Módulo Superior de Animación 3D y Diseño de Videojuego a Radiotelevisión. Es una de las personas que no ha podido asistir porque están las dos madres, por eso he hecho el inciso, ¿vale? Marina Fernández Alcalá, Tafad, Escuela de Verano. David Rico Mayoral, Tafad, Escuela de Verano. Jennifer Balbuena, Carrasco, Tafad, Escuela de Verano. Irene Rodríguez Navarro, Traducción e Interpretación en Alemán, el Centro de Día. Miguel Ángel Alcázar, Ciclo Formativo de Grado Superior en Gestión Forestal, Obras. ¿Vale? Te digo lo mismo que tus compañeros. Allí ya se te dice concretamente… ¿Por qué te hablan conmigo? Claro, ya se os dice a los tres de Medio Ambiente el tema, ¿vale? Pero es que Obras, ¿dónde está Miguel Ángel? ¿Me he saltado o no? No, 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 aquí. Manuel Anguera, Tafad, del Centro de Día. Y Marina García Arias, Administración y Dirección de Empresas. Marina, perdona. Con la Archivera, ¿vale? Y esto son, creo que está la lista completa, que no me ha dejado nadie para atrás. Y bueno, pues ya sabéis dónde estáis ubicados. Y como he dicho, pues que mucho ánimo, mucha fuerza. Y que es una oportunidad que seguro que os va a abrir mucho futuro. ¿Vale? Y muchas gracias por contar con el Ayuntamiento y con este programa que ha crecido. ¿Vale? Muchas gracias. Y os dejo paso con el alcalde. Muy bien, pues buenos días. Y gracias, Lola, por haber hecho el trabajo como lo habéis hecho. Creo que ha sido acertado el que al final pudiéramos contar con todos, aunque eso no suponga más esfuerzo económico. Pero yo creo que merece la pena. Este es uno de los programas que lleva más tiempo ya en el Ayuntamiento. Y para mí, desde luego, desde que soy alcalde, es uno de los que más me alegría me dan. Porque, bueno, pues ofrecemos dentro de nuestras posibilidades la primera oportunidad del contacto con el mundo laboral. A gente, bueno, que está terminando sus estudios o que los acaba de terminar. Y que, bueno, puede tener un contacto con la realidad de cómo funciona, en este caso, una administración pública. Os digo que, bueno, que os lo toméis con, la verdad, con ganas. Porque esto es el mundo de verdad. La realidad de cómo se gestiona una administración pública. Uno cuando está afuera o nos ve aquí a los que nos sentamos muchas veces a pelearnos y a decirnos cosas que no le interesan a nadie. Pero, bueno, la vida política funciona así. Después, lo que es la gestión pública municipal. Vosotros vais a ejercer como trabajadores en práctica, aunque no sois trabajadores. Pero si vais a llevar después un certificado de que vais a estar haciendo las prácticas aquí. No vais a suplir a nadie, evidentemente. Pero si vais a estar en contacto con cómo funciona una administración pública. Y como esto de cara al ciudadano, cuáles son los servicios que un ayuntamiento presta. Creo que os dará un poco una idea de verdad de cómo es esto en la realidad. Y qué es lo que se le ofrece al ciudadano. Y cómo se gestiona administrativamente a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Deciros que esto tampoco es una cosa como muy férrea. De que tengáis que picar a la entrada y al salir. Pero sí que os lo toméis con todas las ganas del mundo. Que si tenéis que hacer cualquier actividad que necesitéis. Y cualquier deber personal que tengáis que hacer. No hay problema en que lo hagáis. Pero que lo tengáis siempre comunicado. El técnico de referencia vuestro va a ser Chiqui. Yo creo que todo el mundo aquí en el pueblo lo conoce. Es el que lleva un poco la coordinación de este programa. Vamos a intentar que todos estéis a gusto en vuestra área. Que estéis un poco tutorizados por los trabajadores públicos en la que cada uno está. Si hay alguno que a lo mejor no le ha caído o no está ubicado en el sitio que a él le hubiera gustado. Pues no sé si hay otro compañero que se quiera cambiar con él. Y demás pues que lo diga. Es decir que en esas cosas estamos nosotros abiertos. Lo hemos hecho pues atendiendo un poco las necesidades de las áreas. Pero que tampoco es una cuestión que sea muy férrea. Porque a lo mejor hay alguien que o no son sus expectativas. Yo a la gente que está haciendo ciencias ambientales quiero encargarle algunas cositas de motu propio. Creo que es un área que los técnicos municipales quizás es donde menos conocimientos tengan. Y es un área que necesita de vuestros conocimientos también. Aunque seáis estudiantes pues a la hora de aportar ideas en eso. Y en eso vais a trabajar sobre todo los dos de ciencias ambientales. Del módulo superior tenemos algunas parcelas forestales que ver y demás del municipio. Con lo cual vais a estar ubicados ahí. Y los demás pues en el tema por ejemplo de Marina estamos ahora con un programa de archivística. Y tenemos una archivera contratada porque es necesario tener. Creo que es muy interesante el sitio donde va a ubicar a la hora de poner en pie ese archivo. Es decir que queremos que dentro de lo que es una práctica y no un trabajo de ocho horas. Porque no lo es ni un trabajo laboral aprendáis cómo funciona esto. Lo sintáis a gusto y bueno que participéis un poco de la vida municipal. Así que yo ánimo. Cualquier pega, duda que tengáis. Esta Chiqui, esta Lola como concejal de Cultura. A Samu que también lo conocéis como concejal de Juventud. Es decir que podéis hacerlo. Después vais a tener gratis el gimnasio. Tendréis gratis la piscina. Tendréis gratis las entradas a Peña de Hierro. Es decir lo que es las infraestructuras municipales. O en este caso las actividades municipales que cuesten dinero. Pues a vosotros por estar en este programa nos va a costar. Así que nada más. Nos ponemos ya en marcha y que paséis un buen verano aquí en el Ayuntamiento de vuestro pueblo. Muchas gracias. La mitad de los estudiantes que participan en estas prácticas acaban de finalizar su primer curso de estudios superiores. Tan solo tres de ellos, estudiantes del grado superior de Administración y Finanzas, Ciencias Ambientales y Ciencia del Mar, finalizarán el próximo curso sus respectivos grados. El resto acaban de salir del segundo curso. Los estudiantes de Administración y Finanzas y Actividades Deportivas son mayoritarios en este programa. Aunque también los hay de pedagogía, traducción e interpretación de idiomas, antropología social y cultural, animación en 3D y diseño de videojuegos, tafad, etc. Los jóvenes universitarios que participan en este programa recibirán una gratificación de 300 euros al finalizar sus prácticas. Además podrán beneficiarse de todos aquellos servicios municipales que precisen la adquisición de una entrada. Piscina de verano, gimnasio municipal, ocio y cultura, etc.